Yo no sé si podrá estas ambas de cara a usted Bajo los museos, bajo la noche, buscando el puerito donde nace Bajo los museos, bajo la noche, buscando el puerito donde nace Por oído otra vez, la tonalita del puerito Miré de los ojos, como yo, mi amigo Miré tras la forma, como el oro de amor Miré de los ojos, como yo, mi amigo Miré tras la forma, como el oro de amor Miré de los ojos, como el oro de amor Miré de los ojos, como el oro de amor A su cuello diré, dejaré cuando me derrase En mi cajería, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé, en mi bebé En mi cajería, en mi bebé, 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 en mi bebé ¡Bravo!